De manera anticipada, el Consejo Municipal de Barranca Bermeja eligió la Mesa Directiva del año 2017 en la mañana de este jueves. Con base en esta elección, el próximo presidente de la Corporación Edilicia será el líder del sector rural, Obert Torres. Por ese apoyo de los corporados, los 17 corporados, hoy me votaron unánimemente por Obert Torres a la presidencia. Vamos a trabajar de la mano con el alcalde. Yo considero que Barranca Bermeja necesita gente nueva. Hay que cambiar la forma de hacer política. Pedrito, mire, hay sectores tan abandonados en Barranca Bermeja como es el sector rural. En el mismo Barranca Bermeja uno visita los diferentes barrios, también hay muchos barrios abandonados. Yo creo que uno de los propósitos del alcalde es el proyecto de vivienda, proyecto de empleo. Junto a Torres estarán como primer vicepresidente Luis Aris Méndez del CCI y como segundo vicepresidente Jorge Carrero de la Alianza por Barranca Bermeja. Soy del corregimiento San Rafael de Chucurí y yo sé que no solamente San Rafael de Chucurí se va a haber beneficiado de eso, sino todo el sector rural. Les recuerdo, el 97.73% en territorio es del sector rural. Uno ve que el sector rural ha sido uno de los sectores más abandonados que tiene, no solamente Barranca Bermeja, sino Colombia entera. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI nosotros no tengamos acueducto, alcantarillado abandonado, vías terciarias que de verdad los campesinos necesitan comercializar su producto a otra región? No lo pueden hacer porque las vías terciarias prácticamente es una trocha. Explicó Torres que el reglamento interno permite realizar esta elección de forma anticipada.